Música Ya está, ya está grabado Un amigo, pensá en pequeño Estamos trabajando en esto Acuérdense de la niñez Pensá en pequeño, pensá en ellos Es lo que estamos haciendo No solo en Argentina, estamos en Unich, en Chile Digamos por Paraguay, Brasil, Uruguay Pero Listo, pensá en pequeño Bueno, pensá en pequeño Chau No solo en España, no solo en nuestra vida Porque sin pods, en el nombre de Bedós Sinangers de la niñez No solo en Argentina, no creo en contrao No tenemos aún alegría Yo no era la estrategia Eso es que sí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Domingos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Domingos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Domingos El niño, el niño que tiene todo eso, le vas a hacer un robito, que pobre, que aburrido. Entonces hay que tener una mirada, estoy muy contenta de estar acá, y me siento muy contenta de tener un amigo loco, un soñador, porque me trajo. No sé cómo lo hizo, pero lo creo que viniera en un vuelo fantástico, fabuloso, en Air Canada, un avión maravilloso de películas, me vine viendo una película, pero alcancé ni siquiera a terminar de ver, porque el viaje era bastante cómodo. Así que me sentí muy honrada. Estuve grabando las semanas para... bueno, yo borrando... ... 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